¿A qué me estás llamando? A mí me gusta cómo eso es nalga, eso es nalga. Brincan, 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 como eso nalga, eso es nalga. Monte y Amerika. Completo, sí que tómalo, trágatela. Dale trágatela. Tomalo, trágatela. Dale trágatela. Ella quiere perreo exótico como mi flow Exótico 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 Exótico Un perro exótico Exótico Un perro exótico ¿Dónde está lo que fuma marihuana? ella quiere perreo exótico como mi flow Exótico 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 Exótico Un perreo exótico 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 Un perreo exótico Exótico Un perreo exótico Dale parqueo, muy sincero, lo vincularé Está bajo arresto por el asesinato de no se levantó Chambonea, dale chambonea Dale chambonea, dale chambonea Dale apuntale, zúbali Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale chambonea, dale chambonea Yo también suelta y yo también tricento Dale chambéa que yo soy un decreto Después que yo no te yo no te encuentro Vamos a verle y dejemos los cuentos Yo soy un tipo que vive de la aventura Vamos en la noche y en la noche hay locura Que lo cuento porque la nota se le suba Que no veis de tengris que esto sí es a locura Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, chambonea Para él o no quiere decir que yo en la noche hay locura Para él o no quiere decir que yo en la noche hay locura Yo también tengoASS De esta noche hay locura 1, 2, 3 pa' es pa' Maya. Y comienza con él de aquí y allá de allá pa' acá, Yes. Aquí y allá pa' acá, Yes. Ba lante y pa atrás, pa lante y pa atrás, Sea. Ba lante y pa atrás, Y déjalo como Shakira, como Shakira, como Shakira, Ahí, y báilalo como Shakira como Shakira Como Shakira, como Shakira. Así. Báilalo como Shakira, 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 Shakira dale. Jajajajajajajaj. Como Shakira, 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 dale Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo Mami, dale para abajo, para abajo, para abajo, hasta abajo Chécate lo que hice Aquí la que no bailes tiene que desalojar la vista Baila bomba, reggaeton Reggaeton Baila bomba, reggaeton Baila, 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 baila alto como Gaila Me gusta tu flow, me gusta porque tiene un style Baila, esa nena se ve a juega Y las inmenta pila baila Cont 두 empieza mo' a ver la cava Ella sigui que le metes y me la con' perreajan Perreajan, perreajan, perreajan Pieras sigui que le metes e e e e Es como perreajan, perreajan, perreajan Pieras sigue que le metes Pa' que se ponga a bailar Pa' la antipatrap, bájate, bájate Esta noche yo juego con tu cola Pa' trap, pa' trap, trap, trap Pa' trap, pa' trap, trap, trap Bájate, 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 bájate Bájate, bájate, bájate La nena, baila o no baila Mamá sí, mamá está, mamá suelta Mamá me encanta y grilla que yo sé que está revuelta Tú quieres que te toque la cintura completa Quieres que te baile y te dé la pena Cuestión de la rabia Mamá sí, mamá está, mamá goza Mamá sí, mamá está reventando la fiesta Bájate, 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 bájate Pa' que se sienta otra cosa Bájate, bájate, bájate Vamos a maliantear ahora Sí Mami, tú quieres más duro Dale duro, dale, dale duro Dale duro, dale duro, dale duro Sí Mamá sí, mamá está, mamá suelta Májate, bájate, 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 bájate Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Si ven a mi ex, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que no me llames Ya supe, ya supe, dígale que no me llames Ya supe que me lo mames Dígale que me lo mames Pero dímelo, DJ Yorma, odio cabrón Todo el mundo está en su viajillo en la disco finca Y la madre que no diga que yo aquí le he montao Raska paca-paca-paca-paca-paca-26 Restaurante ja Panice Se encuentra mi papá Larry Larry Cabo, Larry Cabo, Larry Cabo, Larry Cabo Pásame la maldita manguera Si no tengo que hacer tu lío aquí mismo ¿Qué fue? Y la cosa suena a Rock Y la cosa suena a Rock Scooby-Doo, ba-ba, suena a Rock Scooby-Doo, ba-ba, suena a Rock Scooby-Doo, ba-ba, ba-ba Scooby Doo Scooby Doo Scooby Doo Toma 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 O entonces dale Dale Te gusta esto O entonces dale Te gusta esto Toma Toma Y la cosa suena Ra Ra Cierra la maña que tiene en tus ojos Y estos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Qué ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Venga conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mi Y sea valiente bebé Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te voy a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Mi supernova Mi supernova Ya que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Si es mi peli que soba No se incomoda La bebé es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Que no haya testigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Desde el cielo Siempre te lo digo Escapate conmigo esta noche Bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más Tu rica vez no des Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más Tu rica vez no des Este sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Baby estamos con los poderes Vamos una El mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que esta sola Que no hay tiempo Pero así entro No se demora Si le fallo que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La quita conmigo Te la vacila Que no he visto otra baby De tu liga Esos besitos que me dan ganas De amanecer contigo Toca las mandanas Escapate conmigo 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 Y desde Monterrey Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Oye 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 Y un saludo Y un saludo Y un saludo para todos mis seguidores. Máximo respeto la campana, Celso Piña, yes, yes, in that area, cumbia, sonidero, sonidero, sonidero nacional. Sonidero nacional, tarareando al compás, salido del barrio bailando freestyle. Sonidero nacional, tarareando al compás, salido del barrio cumpeca mexical. Mega Mexical, Mega Mexical, Mega Mexical. Nuestra suena y emociona, nuestra, nuestra cordiona. Suena, nuestra cordiona. Traigo a la gica, bien prendida en la Toyota, todos andamos pelones y siempre fumando mota. Ahora pues, ándale, no se me pase de idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo dos cartales que te tumban el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón. Un chingo como tú, que se tira de felón. Esto es 100% México, no mató ya el rucón. Con cadena diamantada, que hace juego con su escrava. Siempre carga la lavada. Al rucón, el rucón, su gente ahí estaba. Todos las alas tejanas, fumando la marihuana. Pura cuch, el suyoin. No quedan ni bachas, de oro repleta la cancha. Con las más bellas muchachas, al rucón siempre lo guacha. Ni saga, las cababas y gala. A la paga hago juegos. No se anda, ya saben aquí quién manda. Porque traemos a la pica, bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando en moto. Ahora pues, ándale, no te me pases, idiota. Ahora pues, ándale, llámale a tu flota. Yo tengo unos cartales que te tumban el cantón. Yo no fui, no sé quién, ande qué, rapapón. Un chingo como tú, que se tira de felón. Esto es 100% México, no mató ya el rucón. Porque traemos a la pica, bien prendida en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando. Tome fuman, tome fuman, tome fuman, tome fuman. Tengo a la pica, bien prendida en la Toyota.